¿Y por qué hizo eso, Bárbara? Quiero que conozca a mi enemigo. ¿Y él no puso ninguna objeción? No, ninguna. ¿Cuándo voy a verlo? Muy pronto, señor Santoro. Está pendiente. Yo le diré cuándo debe ir a reunirse con... Artemio Bravo. Bárbara, ¿viste a Aurora? ¿Qué te digo? Sí, sí, la vi y hablamos un buen rato. ¿Y? Ven, vamos a sentarnos para hablar sin que nadie nos interrumpa. Ya tengo lista toda la ropa de la niña Lili. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperándola? Pues, hasta que aparezca. Porque tengo la corazonada de que esté donde esté, un día se va a regresar para acá. Pues ojalá que tu boca sea de profeta. Maná, si le rajas toda la verdad a Camilo, te vas a enredar un make-up en el cuello. Pues es que si no se lo digo, pues no me voy a poder casar con él. Pues si se lo sueltas tampoco, porque ese tal por cual del Camilo es capaz de casarse con Lovely, la sobrina de un millonario gringo que anda haciendo negocios con su familia. Pero con Venus. Pues quién sabe, Maná, ¿por qué me trae unas ganas de aquellas? Pues por más ganas que te traiga ese ricachón en el momento que se entere de verdad quién eres tú, te va a mirar como se mira, como se mira una basura. ¿Apostamos? Por favor, Bárbara, cuéntame todo. Santi, ¿cómo me gustaría decirte lo que quieres oír? ¿Qué pasó? Un hombre tan bueno como tú no se merece este dolor y para mí es terrible decirte tantas cosas tristes. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Santi, es demasiado cruel y te va a hacer muy infeliz. Entonces, ¡dilo de una vez! Hace tiempo yo te conté que había visto a un hombre mayor que se llevó a Aurora de la Hacienda. Eso no era cierto. Yo te mentí. No te entiendo, Bárbara. Fueron mentiras porque la realidad es otra muy distinta. Hola, Gardenia. No crea que este es mi puesto, ¿eh? Nomás estoy aquí solo un momentito mientras mi prima regresa del baño. No tienes que darme explicaciones. ¿La señora Fernanda está? Sí. Ahorita acaba de regresar de comer. Está en la oficina con su esposo. ¿Le puedes avisar que estoy aquí? No. Pues déjeme ver si le intelijo a los botoncitos estos. Y esperamos que esta sea la primera de muchas ferias de quesos artesanales. Gracias por su asistencia. ¿Qué te parece? Muy interesante. Maravilloso. ¿Sí? Sí. Dime, Florecita. No, no, no. No soy Florecita. Soy Gardenia. Aquí la busca don Santorito. Dile que enseguida lo atiendo. ¿Quién te busca? Es Franco Santoro. ¿Y ahora qué quiere? Ah, no sé. Atiéndelo. Sí, sí. Solo voy a retrasar unos minutitos. Pues por eso. Que pase y que te diga lo que te tiene que decir. Eso tampoco te parece. ¿Quieres quedarte sola con él? Pero, Damián, por favor, no te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? Tómate. Tómatelo Te hará bien, Santiago Hasta que no te calmes No te puedo decir nada Esos son los resultados De la voz de Liliana ¿Qué arrojaron? Que a Liliana no la obligaron Hubo coacción ¿Cómo? Lo que dijo en la grabación Fue de forma espontánea Entonces no se odia Si no se odia Entonces ella no quiere volver a vernos Si toda la culpa es mía No, 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 Fernanda ¿Cómo crees? ¡No, no me toques! ¡No me toques! Fernanda, por favor Espera ¿Qué te pasa? Comprobar que mi hermana a Lili No quiere saber nada de su familia Te parece poco No, 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 no Lo entiendo Y lo siento mucho Pero ¿Pero qué pasa? Estás molesta conmigo ¿Molesta contigo? Pues no, fíjate que no entiendo ¿A qué te refieres? No sé Y tal vez sea una impresión equivocada La mía Pero Desde la última vez que te vi Tengo la impresión de que algo pasó Que te tiene muy disgustada Y ¿Quieres otro? No Estoy bien Ahora dime lo que sea A Aurora no se la llevó nadie, Santiago ¿Entonces? Yo la encontré En la cama Con un hombre Me indigna Tu falta de tal ¿No? Porque no es posible Que aprovechando que Damián salió de mi oficina Yo tenga que soportar tus Aproximaciones Esa es la causa de mi enojo No, te entiendo Perfectamente Aunque te voy a aclarar una cosa Estas aproximaciones Como Como tú les llamas Por favor No tienen Ni la menor intención De perjudicar tu matrimonio Yo no dije eso Más bien Lo que quise decir Es que como tú sabes Mi matrimonio está atravesando Por un mal momento Y este tipo de acercamientos Lo pueden dañar mucho más Pues no sabes Como lo siento Sí Sí, sí Porque a pesar de ti Y de mí Vamos a tener que seguir Teniendo contacto Por lo menos Hasta que se aclare Y podamos rescatar Todo lo de tu hermana A menos de que También hayas decidido Hacer público Todo lo que hemos mantenido En secreto Tú y yo Mira Estoy convencida Que la vida Que la vida de Liliana Depende en gran parte De los secretos Que tú y yo tenemos Me queda clarísimo Me alegro mucho por ti Y si no te importa Yo mismo le entrego Estos resultados A tu padre Con permiso ¿Quién fue? Dímela ¿Quién? En realidad eso no importa A mí sí me importa Es que quiero protegerte Qué estúpido soy Esta es una componenda tuya Para alejarme de Aurora No existe ese hombre Tú aprovechaste Que ese día Yo no estaba aquí Para correr a la de la hacienda Por eso se refugió En el colegio de las monjitas No, Santi Eso no es verdad Bárbara Sé de lo que eres capaz Conmigo ya no te va a funcionar Esa careta de madrastra comprensiva Por algo te apodan la hiena ¿Así pagas lo que he hecho por ti? No vas a seguir manipulándome Yo no me parezco a mi padre Y a mis hermanos Que creen en todos tus embustes Basta de insultos, Santiago Si no te ha dicho el nombre De ese sujeto Es porque nadie lo conoce Ni siquiera Aurora Era un campesino de la zona Ella lo conoció En la plaza del pueblo Y aprovechando Que no había nadie En la hacienda Lo trajo ¡Basta! No, Santiago Ahora me vas a escuchar Hasta el final Jamás Habría querido decirte la verdad Porque no No es justo Que sigas sufriendo Por una mujer Que Tuvo el Descaro De engañarte En nuestra propia casa Por eso yo misma le eché No te creo Una sola palabra Esta es la tercera versión Que me das Sobre lo que sucedió con Aurora Y cada vez De esa versión Ha sido muy diferente Entonces solamente Hay una solución Si quieres salir de dudas Ve y habla con Aurora Tú ya sabes Dónde encontrarla Ve Acomode el lugar Te voy a quitar De en medio Santiago Lizalde Fernanda ¿A dónde vas? A la casa A la casa Ajá Y Santoro Ah pues el día Se fue para allá A llevarle a mi papá Los resultados De los análisis De la voz de Liliana ¿Y por qué no te esperó Si iban al mismo lugar? Porque de ahí Me voy al evento ¿Se puede saber Cuáles fueron los resultados? No Franco Santoro Quise dárselos A mi papá Personalmente ¿Quieres que te acompañe? Sí, sí, claro Sí Tienes tiempo Por supuesto que sí Porque No pensarás Que te iba a dejar sola En algo tan importante Para ti, ¿verdad? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar algo? Esta no es una visita De cortesía Vamos al grano Quiero saberlo todo O sea que no me crees No sé ¿Qué es lo que tengo que creer? ¿Qué te dijo Priscila? Nada ¿Y tú le reclamaste algo? No Entonces ¿Para qué quieres saber detalles? ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero tener una razón Para matarlos a los dos Manejando así Santiago No llegará muy lejos Espero que eso no suceda Me imagino que viene a hablar Con Gonzalo El resultado de la prueba de voz No me diga Lili hizo la grabación En estado de completa felicidad No sé si de felicidad Pero no lo obligaron Gonzalo debe estar En la biblioteca Usted ya conoce el camino ¿Qué es eso? Mezcal ¿Dónde conociste a Priscila? En la boda de Fernanda ¿Cuántas veces se han visto? No me acuerdo ¿No te importó que fuera casada? Sí, pero... ¿Cuándo le propusiste que se acostaran? ¿Dónde lo hicieron? ¿Aquí? No esperes que te conteste eso Por muy marido que seas de Priscila Nuestra intimidad Nada más nos pertenece a ella y a mí ¿Por qué aseguras que el hijo de Priscila es tuyo? Porque la primera vez que Priscila estuvo aquí Olvidó unos resultados Eran unos resultados De los exámenes de fertilidad Ahí me di cuenta que Tú no puedes tener hijos Aníbal Yo amo a Priscila Ella es la mujer más maravillosa Que he conocido en toda mi vida Quiero saber cuánto vale tu amnesia ¿Mi amnesia? Sí Para que olvides tu aventura con mi mujer ¿Cuánto vale Vladimir? Ni mi amor Por Priscila Ni mi hijo están en venta ¿Y qué noticias me tiene, Franco? En realidad, don Gonzalo No sabría decirle si son buenas O malas Hola, papita Hola, hija Qué bueno que llegaste Franco me acaba de entregar los resultados Sí, sí, ya sé Por eso estoy aquí ¿Ustedes ya Ya habían hablado? Sí, le llamé a su hija En cuanto me entregaron los resultados ¿Y qué arrojó el estudio, don Gonzalo? Eso es precisamente lo que vamos a ver ahora Franco Tenía razón en lo que dijo No sé si esta es una buena o mala noticia Según esto Las pruebas hechas en la grabación Garantiza que Liliana mandó este mensaje Sin presión alguna ¿Y eso qué tan seguro es? Muy seguro Tiene un margen de error del 3% ¿Y eso quién lo dice? El estudio fue realizado por un perito del FBI Y esta es la mejor garantía FBI Imaginé que un resultado así fuera Tondoroso Papita Discúrrenme, por favor Cualquier cosa, cuenten conmigo Con permiso A la larga es mejor saber que tu hermano está bien, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Piensan dejar el asunto por la paz? Eso lo decidirá mi papá ¿Tu padre o Franco Santoro? Peque Y yo tengo un amigo en la policía federal Si quieres, pues, puedo hablar con él No hay necesidad Prefiero que estas decisiones las tome mi papá Pero tu papá Solamente le hace caso a Franco Santoro, Fernanda Y a ese tipo No creo que le importe mucho lo que le pasa a Liliana Te vuelvo a repetir Si quieres, yo llamo Y hablo con mi amigo No, Damián, no ¡Me queda claro! ¡Clarísimo! Que aquí el único que puede dar consejos a la familia Elizalde Es Franco Santoro Oye, espera, Damián ¿Qué quieres? Hablar Hablar contigo ¿Por qué estás tan seguro de que el hijo es tuyo? Porque no puede ser tuyo ¿Crees que el único que pudo haber tenido relaciones con Priscila eres tú? Pues, yo tengo confianza absoluta en Priscila Serías capaz de poner las manos al fuego por la paternidad de ese niño Porque si fue capaz de tener una aventura contigo También pudo haberla tenido con cualquier otro No No No, no, no lo creo ¿Qué es lo que no crees? Que Priscila sea lo suficientemente astuta para utilizar a quien se le dé la gana con tal de conseguir lo que quiere Porque su interés era tener un hijo sin importar quién fuera el padre Ten cuidado con tus palabras, Aníbal Porque no voy a permitir que le faltes al respeto Priscila Es una dama Una dama Ventajosa y oportunista Porque si a mí me hizo creer que soy fértil y que la embaracé Es porque quiere que ese bastardo Lleve el apellido de Lizalde Oye, Damián, te pido por favor, entiende Fernanda ¿No te parece que llevo demasiado tiempo entendiendo y entendiendo y entendiendo? Estoy casado con una mujer a la que no he podido tocar desde que me casé ¿Qué quieres? Que también le pregunte a Franco Santoro si le parece Que tú y yo hagamos el amor No, así no nos vamos a entender, Damián Pero por supuesto que no nos vamos a entender No puede haber un arreglo posible entre una esposa Que le niega a su esposo el derecho a vivir Como marido y mujer Yo no te estoy proponiendo ningún arreglo ¡Pero yo sí, Fernanda! Te aseguro que voy a hacer valer mis derechos ¿Qué te pasa, Aníbal? Estás demente si crees que voy a hacer lo que me quieres Retírate No tienes opción, Vladimir Lo que te propongo es que mantengamos este encuentro en secreto Mientras yo aterizo mis ideas y... Te hago una propuesta concreta Donde ambos salgamos beneficiados Pero te repito El éxito o el fracaso de esta negociación Por lo pronto se basa en que Priscila se mantenga al margen Yo lo único que quiero Es recuperar a Priscila y darle un hogar feliz a mi hijo Eso, darlo por hecho Vida ¿Quieres que hable mucho? ¿Dónde has estado? Salí a dar un paseo en carretera Necesitaba ordenar mis ideas Y después Me pasé horas rezando en la capilla Perdóname, mi alma He vivido un infierno por tu indiferencia Perdóname tú a mi vida Falta muy poco para liberarme de tu sensiblería de viejo chocho Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme No me sentí Cómo me sentí A ver Con quedarte Estoy muy contento ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bienvenidos. Bienvenidos. Mira, estos quesos ganaron buenísimo. Los que tienen arte. Ah, sí. Delicioso. Hay que probarlos. Y el presidente, gran apoyo a los pequeños productores. Este es un programa que viene realizando el gobierno del estado a todos los municipios. Gracias, el señor. Señora Fernanda, muchísimas felicidades. Pues sí, es un trabajo en equipo. En realidad, es muy importante el apoyo a los productos artesanales. Pero, of course, claro. Porque ellos no pueden competir en costos y en el volumen de producción con las grandes marcas. Sí. ¿Y para qué sirve una feria de quesos? Para mucho, menos. Es la manera de dar a conocer y promover y fundir un producto. Ay, pues qué bueno que la señora Fernanda apoye a los artesanos para que vendan más quesos. Claro. Claro, sí, sí. Buenas tardes. Hola, Carlos. Papacito. ¿Ya viste quién me trajo? Hola. ¿Cómo le va, don Silvestre? ¿Cómo le va, señor Santoro? Mira, Steve, ven. Quiero presentarte al papá de Martín, don Silvestre. Steve Norton. Ah, gracias. Muchísimo gusto, joven. No, no, es un placer conocerlo, don Silvestre. Franco ha hablado muchísimo de usted. ¿No? Espero que haya sido para bien. Buenas, don Silvestre. ¿A poco tú eres menos chamaca? Pues claro, don Silvestre. Sí. Está red de cambiada, muchacha. Y yo quiero presentarles al doctor Carlos Rey. Para que no lo sepa, es mi novio. Oh, ok. Mucho gusto. Encantado. Ella es mi amiga Venus. Mucho gusto. Al fin se me hizo conocerte. Lo mismo digo. ¿Llegamos a tiempo? Perfecto. Ya va a empezar la inauguración. Ah, muy bien. Aquí estamos. Es por aquí. ¿Esto es el mío? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Gracias por ver el video